Mariano José Aedo no es una ciudad como cualquier otra, sino un lugar lleno de anécdotas e historias que retratan al mundo ferroviario, a una variedad de personajes ilustres y a diferentes lugares que te invitamos a conocer en este video. Es una localidad y estación ferroviaria ubicada en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires. Sus límites son la avenida Presidente Perón, Coligüe, Cañada Juan de Ruiz, Dr. Guillermo Rawson, General Martín de Purredón y la avenida Don Bosco. La ciudad se caracteriza por tener una variedad de casonas antiguas, edificaciones ferroviarias, casas bajas y torres de diferente altura. La estación de Aedo era una casilla que estaba a dos cuadras de la actual, en la intersección de las calles Estrada y Juan B. Justo. A escasos metros de la vieja construcción se encuentra un andrén elevado que aún conserva elementos antiguos y se fusiona con construcciones nuevas para dar forma a la actual estación del ferrocarril Sarmiento. Este edificio ocupa la imprenta del ferrocarril del oeste y además forma parte de lo que se considera el casco histórico de la ciudad. Actualmente es un espacio cultural que alberga diferentes expresiones artísticas. Esta casona fue el lugar de residencia del Dr. Manuel A. Fresco, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante el periodo de 1936 y 1940. Luego de varios años de abandono y de haber sido alquilada para diversos fines, se transformó mediante un decreto provincial en un espacio cultural que ofrece diversos talleres y brinda ayuda a personas carenciadas o en situación de calle, a través de la organización social El Transformador. Surgió a mediados de 1971 gracias a la iniciativa de un grupo de vecinos, que vio la necesidad de crear una biblioteca para la ciudad en donde se permitiera el acceso a los libros, a la búsqueda de información y a saciar el interés cultural de la comunidad. Descubriste lo maravilloso de esta localidad llena de magia y encanto, conocida como el corazón del oeste. Informo para Postperiodistas, Leonardo Reale. ¡Gracias! ¡Gracias!